Amigos, saludos, buenas noches. Estamos aquí para el reporte volcánico del Popocatépetl. Vámonos rápidamente a la página del CENAPRED que nos dice el CENAPRED acerca de la actividad del Popocatépetl en las últimas 24 horas. Aquí estamos completamente en vivo haciendo esta grabación. Vean, en las últimas 24 horas el Popocatépetl ha experimentado 80 exhalaciones y 186 minutos de tremor de baja amplitud, acompañados de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Vamos a ver rápidamente esta imagen que nos comparte el CENAPRED en su página. Vean, eran las 00.30 del 26 de mayo de este 2021 y se veía una ligera actividad en el Popocatépetl esta madrugada empezando el 26 de mayo. Vamos a ver también este pequeño vídeo que nos comparte de la actividad desde Tlamacas, Huecams de México, el CENAPRED, desde el 25 de mayo del 2021 de 16 horas a las 19 horas en donde se veían intensos nublados, lluvias en la zona que dejaban ver poco la actividad dentro del cráter del volcán Popocatépetl. Aún así, continúan las exhalaciones diarias. Vean, aquí en este momento eran las 17 horas, se veía una tormenta en la zona del Popocatépetl que más tardecito, a la hora que se despejaba, podíamos ver ya la nieve en el edificio volcánico. Vean, intensas lluvias, intensas zonas de nubosidad en la zona del cráter y aquí el Popocatépetl nos regalaba unas exhalaciones. Esto era el 25 de mayo a las 19 horas y un poquito antes. Bien, también nos dice el CENAPRED en el reporte que el Popocatépetl registró un sismo volcano tectónico hoy a las 3.43 de la madrugada, una horita antes de que empezara el eclipse total de luna. Curiosamente, tiembla el Popocatépetl una hora antes. 3.43 con un sismo de magnitud calculada de 1.5. También durante la noche, amigos, se pudo observar ligera incandescencia en el cráter. Vamos a ver este vídeo que nos comparte el CENAPRED WECAMS de México de este 26 de mayo de 3 de la madrugada a 6. Prácticamente la cobertura del eclipse. Vean como más o menos a las 3 después del sismo volcano tectónico. Tenía leves exhalaciones con bajo contenido de ceniza. Posteriormente, ya entrando a las 5 de la madrugada, es cuando se logra ver la incandescencia en el cráter del volcán Popocatépetl. Afortunadamente, cielos nublados hacia arriba del edificio volcánico que lograban dejar ver esta madrugada la actividad. Vean aquí, 5.20 de la madrugada y se veía leve incandescencia en el Popocatépetl. Si se fijan, leve actividad durante el eclipse del Popocatépetl, pero lo más relevante es que tuvo un sismo volcano tectónico 3.43 de la madrugada con magnitud 1.5. Bien, al momento de este reporte se observa una leve emisión de vapor y gases con dirección al suroeste. Vamos a ver este último vídeo que nos comparte este 26 de mayo el CENAPRED WECAMS de México de 8 a 9 de la mañana del 26 de mayo del 2021. Vean, cielos despejados afortunadamente que dejaban ver el edificio volcánico y el cráter y se ve poca actividad en esta mañana del 26. Vamos a ver rápidamente ahorita en tiempo real como estamos viendo el Popocatépetl. Son las 22 horas y vean intensos nublados en la zona y así el Popocatépetl se la lleva con actividad tranquila amigos en estos días. El semáforo de alerta volcánica permanece en amarillo fase 2. Vamos a ver rápidamente, vean, la actividad en estos momentos del volcán Popocatépetl. Se mantiene en una actividad por supuesto leve, aunque vemos aquí normalmente registros de tremores y estemos atentos a la evolución del volcán Popocatépetl. Las últimas 24 horas, vean, curiosamente el volcán Popocatépetl tuvo menos actividad de las 11 de la noche a las 6 de la mañana, 5 de la mañana más menos. Tuvo una actividad tranquila, pero después de las 6 de la mañana empezó a tener más actividad. Aquí lo vemos en el registro de el Senapred y del sismograma de la estación Cuilotepec, Norte Pozo, ahí la banda en Chaveán. Como después de las 6 de la mañana empezó a incrementar un poco la actividad en el Popocatépetl. Y ahorita lo vemos así. Vamos a ver rápidamente para este reporte cómo se comporta el volcán de Colima. Miren, en las últimas 24 horas el volcán de Colima se ve leve actividad por ahí, unos pequeños sismos de magnitud menores a 4, pero leve la actividad. Y vean en este momento tranquila la actividad en los volcanes, al menos de México. Estemos atentos. Este es nuestro reporte del monitoreo al volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas. Seguimos atentos y dándole seguimiento a esta actividad. Saludos y buenas noches. Saludos y buenas noches.